Hola, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidas a un nuevo video. Yo soy Don Agino, que es por si aún no me conoces. Gracias por darle click a mi video. Y bueno, como puedes ver, estoy empezando a hacer el desayuno. Ya me metí del pan y una vez que me meto, lo que hago es luego, luego ver que vamos a desayunar. Porque yo me meto a las 10. Entonces, para esta hora Dash ya está despierto. Y un día antes había hecho de comer pan vasos. Así que me sobró relleno y pues lo iba a ocupar para que no se quedara, ¿saben? Entonces dije, me voy a hacer unos cuernitos con el relleno de pan vasos, que es papas con longaniza. Le puse quesillo. Y a mí me encanta usar la planchita, como que me gusta sentirlos así doraditos, crocantes. Hasta la torta, yo prefiero la torta planchada que la torta así normal. No sé por qué me gustan mucho. Cuando plancho mi cuernito, lo dejo ahí como unos 5 minutos, 10 minutos, hasta que vea que ya está doradito o quemadito de la parte de arriba. También me voy a hacer mi café. Yo compré estas tazas gigantes, pero la verdad yo no soy de tomar mucho café. Así que nunca me la lleno, nada más me pongo la mitad. Se acabó el café. Buenos días, chicas. Pues como ven, ya me hice yo mi cuernito de papas con longaniza. Y a Dash le hice papas con quesito, entonces él está desayunando eso. Y pues si tú me estás viendo y estás desayunando, provecho. Oigan, ahorita que me hice mi café, está como, yo creo que de que ya no tenía mucho café del del Sam's. Como que ya sabía, o sea, pues tenía el sabor al café, pero no tanto. Entonces, lo voy a vaciar en este, porque este tampoco ya no tiene. Cosas que me mantienen humilde. Ya nada más le voy a echar azúcar. Ya está mejor. Miren, el rajitas que hizo mango y ya le piqué un manguito con chilito. Y bueno, para este punto Fer ya se había despertado. No lo desperté antes con nosotros porque él iba a dar un curso a las 2 de la tarde. Entonces, este, mejor lo dejé descansar un ratito. Y ya que se despertó, ahora sí ya le hice su desayuno. Y a mí se me antojaron unas zanahorias ralladas así con limón, chilito y eso. Entonces, las empecé a picar pues para, este, echarme una guatanita mientras acompañaba a Fer en su desayuno. Y a mí me gusta mucho ese pelador. Ese pelador es de Bererwer, pero la verdad es que raya bien bonito. Me gusta, me gusta bastante como raya la fruta. Y la verdad se me hace económico porque tiene distintos, este, como distintos peladores. Tiene uno que es el de en medio como para quesos y el otro que es como para dejar más gorditos, o sea, como más en láminas, por así decirlo. Entonces, si tienen la oportunidad de comprarlo, yo se los recomiendo bastante. Ay no, ¿y qué creen que me pasó? Mientras les estaba yo grabando esto, o sea, ahorita sí está grabando, pero cuando yo le quise poner todo, ya que lo estoy preparando, no se grabó. Pero miren, así fue como quedó. Y es como termina mi mesa después de desayunar, vean. Este, ayer mi cuñado nos invitó a cenar pizza y le dio una rebanada a Dash para que se la desayunara hoy. Entonces desayunó sus papitas, quiso, se acordó de su pizza y se la calenté. También quiso mango y eso fue lo que le sobró. Este, a Fer le sobra este de zanahoria, su cuernito que se estaba terminando de comer. Y, pues sí, así está. Así que ahorita vamos a levantar. Una amiga muy linda el otro día en Facebook me dijo, bueno, la página de Facebook subió una historia y me dijo que quisiera tener la piel como yo. Pero no se crean, amigas, no sé por qué aquí mi piel se ve como que lisita en la cámara. Pero realmente no, también tengo imperfecciones. Y le digo que siento yo que se me ve más bonita cuando me pongo corrector. O sea, yo no uso base todos los días, nada más la uso cuando voy a fiestas. Pero, o no sé, o sea, como cuando, sí o sea, cuando algo muy importante que, o cuando tengo ganas de ponerme, pero para el diario no me pongo base. Para el diario me pongo solo contorno de ojos y polvo translúcido para sellar el corrector. Entonces siento que eso es lo que hace que mi cara se vea más limpia. Pero en realidad, pues sí tengo muchas imperfecciones. Yo siento que mi cara se ve como un poquito más sucia porque yo tengo pecas, vean. Y pues aquí en mi frente también tengo granitos. O sea, a mí me pasa que cuando voy a estar en mis días o voy a estar o estoy, me salen muchos granitos. Entonces vean, aquí tengo uno que ya se me secó. Aquí tengo otro. O sea, sí tengo imperfecciones, amigas. No se dejen engañar. Bueno, ahora sí vamos a levantar la mesa porque si no, no se va a levantar solita, amigas. Oigan, por alguna extraña razón, últimamente me ha costado bastante hacer el quehacer. Díganme si a ustedes también les pasa, si a alguien más le ha pasado o solamente me pasa a mí. Porque llevo ya como dos horas pensando y dándole vueltas a todo lo que tengo que hacer y nada más no empiezo. Les digo que últimamente me siento como muy floja, como que no tengo ganas de hacer qué hacer. Y termino haciéndolo, pero rápido. Entonces, pues a ver si ahorita me activo porque el Dash ya quiere que veamos sus libros, que estemos ahí un ratito leyendo y así. Y no se los enseño porque está encueradito. Me encanta andar encuerado, miren. Así que pues a ver si ahorita nos activamos o no, no sé qué vaya a pasar. Porque me dijo mi hermano que como a las 3 o a las 4 iba a venir a mi casa porque quería que le cortara el cabello. Así que para ese entonces ya debe de estar recogida la casa. Por favor, Diosito, mándame las fuerzas de la vez pasada para hacer el quehacer. Oigan, pues ya ven que les dije que no tenía nada de ganas de hacer mi quehacer. Pues me apuré porque yo pensé que no iba a venir mi hermano, pero sí vino. Y pues ya le voy a cortar su cabello para que vean un poquito de cómo se lo cortó. Yo no, o sea, no sé cortar el cabello. No, no crean que tome clases o algo así, no. No. Pues nada más mi abuelita compró la máquina. Bueno, ahorita mientras les estoy, les estoy cortando el cabello, les platico cómo es. Bueno, él es mi hermano, es más chico que yo y aquí ya me está diciendo qué es lo que quiere que le haga. Miren, este es el, como el kit que compró. Este lo compró mi abuelito. Porque, pues mi hermano siempre se quiere cortar el cabello. Tantito le crece y ya se lo quiere cortar. Entonces, el kit viene con esta. Es de la marca Wall. Y trae esta grande, que es así. Y también trae esta chiquita. Yo desconozco bien para qué sirve cada una. Pero esta yo la ocupo como para, como para marcar bien o así. Y pues ya aquí trae todas las, las estas. ¿Cómo se llaman? Pues estas, que son como los niveles que dicen de qué número lo quieren. A mujeres no se los he cortado. Solamente se los he cortado a mi tía y a mi suegra. Y ha sido con la máquina igual, como si fuera tipo despunte. Vean. Y también trae, bueno, compraron estas pinzitas aparte. Estas son para degrafilar y esta pues normal. Miren, ya llegó el Dash y le está platicando a su tío qué le pasó. Que lo rasguñó el gato, dice. Ya también compramos esta escobita para sacudir el cabello. ¿Cómo me llaman? Pato. Bueno, ahora sí ya voy a empezar a cortarle el cabello a mi hermano. Y les voy a platicar un poquito de cómo fue que yo aprendí. Les digo que yo no tomé ningún curso ni nada de nada. Simplemente que a mi hermano le gusta cortarse muy seguido el cabello. Entonces por lo mismo pues la estética a la que iba ya cobraba bien caro y así. Así que mi abuelita decidió mejor comprar la máquina porque le dijo. Tú me sales más caro en la estética. Entonces compró la máquina y ya ahí pasó. O sea, mi hermano todavía iba a la estética que se lo cortaran. Sino que un día pues ya fue mucho. Y ya me dijo a mí. Yo ese día no he ido a la escuela o estaba yo en descanso, no me acuerdo. El chiste es que me dijo que si le cortaba el cabello. Y le dije, ay no. O sea, como que me daba mucho miedo pues porque yo no sabía nada. Entonces ya nada más vi un video y ya de ahí la agarré. Y ya me pedía que le cortara su cabello así seguido, seguido. Entonces se lo empecé cortando a mi hermano. Luego de ahí este Fer también se lo corté a él. Después a mi abuelito y así. Ahora es a los tres a los que les corto el cabello. De vez en cuando también se lo corto a mi suegro. Pero sí, ahora ya es de ley que siempre les corto el cabello a ellos. Y ya nada más por ejemplo cuando va un periodo largo de que yo les corto el cabello. Ya les digo que mejor vayan a que en la estética se los corten. Como para que le den más formita y eso. Y ya en base a eso ya yo me voy guiando como para írselos rebajando o cosas así. Pero pues sí, así es como yo aprendí. O sea, por eso les digo que no tomen ningún curso ni nada. Ni siquiera ese sí lo hago bien. Por eso les digo que no me juzguen, amigas. Porque no soy experta, la verdad. Revisando si quedo guapo. Limpiando todo, todo, todo. Miren, así es como quedó mi hermano. Muy guapo. Contrataciones y reservaciones aquí abajo en los comentarios. Miren, no creo que soy una experta, eh. Tampoco me vayan a juzgar mucho. Pero le hice un corte que se llama, ¿cómo se llama? ¿Mulet? El mulet. Ajá, mulet. Pero pues no sé si así se corta o no. O sea, yo se lo... Yo se lo corté lo mejor que pude. No sé si así se hace. Así que si esto pensaron que era un tutorial, pues no lo es. Pero así quedó. El corte es como pachoncito, ¿no? O sea, no es como muy corto de aquí. Nada más de esta parte. Y atrás tiene que quedar así como que este piquito así. Hola, amigas. Buenos días. Oigan, hoy ya es el otro día. Y estoy aquí porque les quiero enseñar algo que está pasando en la casa. Y que ustedes no han estado enteradas. Pero ahorita ya los voy a poner a corriente. No se preocupen. Perdónenme por los cabellos. Pero estaba yo desayunando con el dash. Y estábamos en el sillón. Voy a aprovechar ahorita que no está el maestro trabajando. Porque yo les quería enseñar. Pero últimamente se ha estado lleno bien tarde. Y pues ya no se ve. Y en las mañanas llega y yo ya estoy. Bueno, yo estoy en el pan. Entonces cuando estoy aquí pues ya. Él ya está trabajando y así. Pero les voy a enseñar. Vean, esto es lo que está pasando en estos precisos momentos. Vean cómo está la casa. Bueno, más bien el patio. Ahorita les voy a enseñar nada más esto. Quería que supieran qué estaba pasando aquí en la casita. Y por qué no a la máquina. No había visto eso. No había visto eso, oigan. No. No, 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 no. No. Ah, bueno. Sí se quitó. Ya me estaba yo espantando. Lo bueno que sí se quita. Pero este sí, así van ahorita. Les digo que ahorita pues nada más les voy a enseñar. Porque todavía no acaban. Pero una vez que acaben ya les voy a dar bien el update de qué es lo que estaba pasando. Pero por lo mientras, así está la casa. Esto está sucediendo en estos precisos momentos. Y ya cuando quede, ya les voy a enseñar bien cómo va a quedar, cuáles son los planes y todo eso. Pero por lo mientras, así está la situación. Ajá, les decía que yo creo que por eso no tengo muchas ganas de hacer qué hacer. Porque pues allá afuera en el patio todo está bien polvoso. O sea, mis ventanas están polvosas. Aquí gracias a Dios no entra mucho el polvo. Yo creo que porque como ven que tengo la puerta en el área de la lavandería. Y la tengo cerrada. Entonces yo siento que por eso no entra mucho el polvo. Pero este, pues sí. Así vamos. Y ya cuando esté bien... Pues ya cuando esté bien acabado, ya les voy a enseñar. Dash el más trabajador. Hoy es el día siguiente. Y como pueden ver, ya pusieron la última placa de cemento. Porque no lo pueden poner todo parejito. Porque corre el riesgo de que se bote o algo así. Entendí, no sé mucho del tema. Pero este, les quería enseñar esto que se me hizo súper lindo. Porque al Dash le encanta andar ayudando. Bueno, ahorita que estaba yo editando el video. Me di cuenta que ya no les terminé de grabar. Porque pues les grabé como por días cosas que hice y así. Entonces, pues ahorita editando me di cuenta que no me despedí. Y no quería dejar el video inconcluso. Hoy no he hecho nada. O más bien he estado haciendo cosas, pero como por partes. Porque por ejemplo, ahorita Dash está allá afuera con el maestro y le está ayudando. Entonces lo tengo que andar viendo que no ande haciendo averías. O que no ande como que estorbando. O pisando o así. Y pues sí, ya están ahorita como la una. Y pues les digo que yo lo ando ahí checando. Así que pues espero que les haya gustado mucho este video. En el próximo espero ya enseñarles bien cómo va a quedar el patio. Y pues nada, gracias por acompañarme. Y nos vemos en un siguiente video. Las quiero. Bye. Oigan, por cierto. No olviden regalarme un like. Dejarme algún comentario. O suscribirse si aún no lo han hecho. Saben que me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Ahora sí, las quiero. Bye.